Creo que muchos jugadores van a usar esta plataforma para ponerse en forma, pero todos los casos son diferentes. ¿Cómo se preparan para lo que es el Clásico El Ideal? ¿Cómo será el NOV, las personas que han confirmado? ¿Cómo va este proceso? Bueno, es un proceso muy largo, no se puede todavía confirmar o excaltar a nadie, pero sí, vamos un buen paso. La organización y el evento, todo lo que conlleva eso, es un proceso muy largo, pero ya vamos muy avanzados en cada uno de esos puntos. ¿Quiénes están confirmados en este momento? Bueno, todos están confirmados. ¿Cómo quieren? Todos los nombres, Machado, todos los jugadores están ahora mismo en positivo y con el deseo de representar a nuestro país.